Hoy en el set deluxe en vivo de Noche Ilucinante, el señor Nico Tauro. Vamos a correr un poquito el... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias nuevamente. ¡Gracias! Don't walk away. Go on, go on, your choice is made. Go on, go on and disappear. Go on, go on, away from here. And I know it was wrong when I said it was true that it couldn't be me and be her in between without you. Without you Yesterday, I got so scared I shivled like a child Yesterday, I got so scared It froze me deep inside Come back, come back, don't walk away Come back, come back, come back today Come back, come back, why can't you see? Come back, come back, come back to me And I know it was wrong when I said it was true that it couldn't be me and be her in between Without you 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 Vamos a hacer otro temita. Ese se llama In Between Days y es de The Cube. Este me tengo que poner cómodo porque es un estreno, ¿sabe, señora? Es la primera vez que lo voy a tocar. Que en esta bahía gris me busques a mí, ¿yo qué más puedo pedir? Si siempre todo me remedia, si te acercas a mí. Podés tener lo que quieras, si me quieres a mí. ¿Yo qué más puedo pedir? Si siempre todo mejora, si te acercas a mí. Si te acercas a mí. Una vueltita en submarín por around the world. Y que nadie nos conozca. Que disfrutar sea nuestra ley siempre y cada vez. Podés tener lo que quieras, si me quieres a mí. Podés tener lo que quieras, si me quieres a mí. ¿Yo qué más puedo pedir? Siempre todo mejora, si te acercas a mí. 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 Sí. Gracias, Doña. Ese es de los Gorillas. Pero dice la letra yo, ¿vió? Estoy tan solo... No. No, no, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no.